Bueno, yo creo que hemos puesto de manifiesto que Fuenlabrada es un referente en cuanto a servicios sociales se refiere. Este hecho nos llevó a compartir esa cátedra junto con la UNED y con la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales y lo que hace es posicionarnos en todo lo que tiene que ver con la innovación de los servicios sociales, en todo lo que tiene que ver con la innovación de ayuda a domicilio y sobre todo y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la atención a nuestros mayores. Desde mi punto de vista es básico y fundamental en una ciudad como la nuestra, que tanto debemos a esos mayores que la construyeron hace fundamentalmente 30 o 40 años y que de alguna forma a las nuevas generaciones tenemos que volcarnos hacia ellos porque son muy importantes a la hora de construir la ciudad y tenemos que prestarles esos servicios de la mejor manera y fundamentalmente en sus domicilios. ¿Y se ha querido dar ese homenaje a otros ayuntamientos que también están trabajando en esta dirección? Bueno, yo creo que la parte interesante de este congreso es el intercambio de experiencias. Han habido una serie de reconocimientos, ayuntamientos que hacen experiencias dignas de mención y yo creo que lo que consiste es de que nos alimentemos unos de otros de aquellas cosas que vemos que funcionan en otros ayuntamientos y que podemos poner en marcha en el nuestro, con lo cual creo que es un congreso muy interesante en cuanto al intercambio del conocimiento y la experiencia que se refiere. ¿Y en cuanto a los servicios sociales, pues la verdad, exportando, ¿no? Bueno, nosotros, yo hacía mención anteriormente a Lucila Corral como la persona que puso en marcha prácticamente los servicios sociales, yo me atrevería a decir casi el modelo que se utilizó a nivel nacional, que está aquí presente con nosotros y toda esa evolución ha venido acompañada de políticas activas y políticas que nos han hecho estar a la innovación y sí que nos hemos convertido en un referente, nos convertimos en su momento y seguimos siendo un referente en cuanto a servicios sociales se refiere.